No tengáis miedo, abrid más aún, de par en par las puertas a Cristo, Él conoce a cada hombre, el velo que vosotros habéis visto, que amor vence al temor, no tengáis miedo. ¿Cómo no temblar ante la grandeza de tal llamada, y ante tal misión que se deja en mis humildes manos, quiero ser nuestro gran servidor? No tengáis miedo, abrid más aún, de par en par las puertas a Cristo, Él conoce a cada hombre, el velo que vosotros no habéis visto, el amor vence al temor, no tengáis miedo. A veces el hombre no sabe bien lo que vive oculto en su interior, en lo profundo de su ánimo, en el silencio y en el corazón. Otras veces la duda amenaza, se transforma en desesperación, no le vemos sentido a la vida. Dios mío, abrid más aún, de par en par las puertas a Cristo, no tengáis miedo, abrid más aún, de par en par las puertas a Cristo, Él conoce a cada hombre, el velo que vosotros no habéis visto, que aborrencia al temor, no tengáis miedo. Dejad que Cristo se encuentre ahora, vosotros sois el porvenir, la verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia. Servid al hombre y a la humanidad, que está cerca, no sabéis, no tengáis miedo a la verdad. Ayúdame, para que os pueda servir, que os pueda servir. No tengáis miedo, abrid más aún, de par en par las puertas a Cristo, el gloria a cada hombre, el velo que vosotros no habéis visto, El amor vence al temor, no tengáis miedo. No tengáis miedo, el amor vence al temor, no tengáis miedo. El amor vence al temor, ayúdame, ruego. El amor vence al temor, serviros quiero. Y ser fiel siempre al amor, y ser fiel siempre al amor. Y ser fiel siempre al Señor. No tengáis miedo, abrid más aún, de par en par las puertas a Cristo, Él conoce a cada hombre, el velo que vosotros no habéis visto. El amor vence al temor, el amor vence al temor, no tengáis miedo.